Ahora En la autopista Vespucio Sur en su caletera Antes de pasado la avenida El Valle en la comuna de Peñalolén Según los antecedentes preliminares Que está manejando carabineros Este conductor habría Perdido el control de su motocicleta Y es ahí cuando sale Eyectado a raíz de aquello Es que los organismos de emergencia Llegaron hasta este lugar Pero lamentablemente la víctima de 41 años Ya se encontraba fallecida Por lo anterior Es que se cerró completamente La caletera de Américo Vespucio Para la gente que va al centro de Santiago Es para abordar Américo Vespucio o abordar La rotonda Grecia Esto está cortado Por lo mismo los conductores Que lo que tienen que realizar Es poder tomar la avenida El Valle Luego tomar la primera calle A mano izquierda Para poder salir a la rotonda Grecia Si no, no hay otra alternativa De todas maneras hay un flujo vehicular Muy importante a esta hora De la mañana Un taco importante para toda la gente Producto de que acá También se estaban realizando Diversos trabajos Por parte de la autopista Vespucio Sur Eso ya Ralentizaba bastante Ante el flujo vehicular Y sobre todo con este corte Que se encuentra Al menos hay una sola pista Que está habilitada En su caletera Claramente Hay un flujo vehicular Que es muchísimo Más lento A esta hora de la mañana Así que mucha atención A los conductores Porque los trabajos Investigativos O sea, de carabineros Continúan en este lugar La sección Investigadora de Accidentes de Tránsito De la Policía Uniformada Está realizando Diversos peritajes Para poder establecer Por qué Este motorista Perdió el equilibrio Hasta el minuto No hay otro auto No hay un automóvil Involucrado En medio de todo esto Eso sí Lo que se está investigando Que posiblemente Este conductor Este motorista Haya estado Con un casco Que no sea óptimo Para poder Realizar su desplazamiento Que este casco No le haya funcionado bien Y por eso Es que este golpe Haya sido fatal Cuando sale Eyectado De su motocicleta Desde ahí Es investigativo Que está realizando Las sillas de carabineros Que están Realizando Su trabajo Lo más rápido posible Con el fin De poder Habilitarlo antes En cosas de instantes La caletera Porque este es Un punto importante En la región Metropolitana Antes de la rotonda Grecia Y que está generando Un caos vial Importante Como les estábamos Mostrando La víctima ya está Identificada Entonces De 41 años Y vamos a revisar Otras informaciones Que han ocurrido Durante las últimas horas Algo que ha impactado No